Bueno, ¿y sabe usted por qué me encanta esta temporada a mí? Por todo lo que usted ya está viendo en pantalla, porque aquí pues ya tenemos también una invitada más que nos viene a hablar sobre esos productos nostálgicos, ¿verdad?, de la temporada navideña y que por supuesto usted está pendiente para saber qué puede ver de aquí y qué le puede gustar también. Yo quiero mostrarles un poquitito, ¿verdad?, de todo esto, pero quién mejor que Michelle Gómez, ella es propietaria, ¿verdad?, de Legados de la Abuela, una persona que ya ha estado como invitada aquí y ella pues tiene muchas sorpresas para ustedes el día de hoy. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Hayley, gracias a Teleprogreso, a usted por la invitación que nos han hecho, de Legados de la Abuela, pues gracias a Dios, ¿verdad?, venimos a presentarles nuestros productos navideños, nuestra colección navideña y pues darle gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí. Muchas gracias. Excelente, bueno, a Michelle ya la habíamos tenido aquí como invitada y para los que no saben por qué Legados de la Abuela es porque Michelle esto lo aprendió de su queridísima abuela, entonces ustedes saben que eso viene de generación en generación y por supuesto Michelle ha sido una excelente alumna y qué mejor que de su abuela que tanto ama, ¿verdad?, así que le mandamos un saludo muy especial a doña Zoyla hasta donde ella se encuentra en este momento. Michelle, ¿y qué tiene Legados de la Abuela que ofrecer en esta Navidad? Bueno, en esta Navidad tenemos lo que es ropita para bebés, gorritos para niños de 4 hasta 10 años, podemos ver, ¿verdad?, ver los vestiditos navideños de Santa, navideños y también que se pueden usar en otras ocasiones, no solamente en Navidad y es lo que pues queremos promocionar, ¿verdad?, trajecitos y prendas que pueden ser usadas en otros momentos, pero también en Navidad. Qué lindo, estoy viendo aquí, ¿verdad?, que tenemos vestiditos, tenemos gorros navideños, tanto para niñas como para niños, ¿verdad?, para bebés, pero tenemos otras prendas también, tenemos otros productos también. Sí, bueno, Legados de la Abuela elabora lo que son trajecitos para bebés de todo tipo, de temáticas, de lo que ustedes desean, el cliente desea, me escribe y yo lo hago, ya sea de Winnie Pooh, ya sea de Mickey, ya sea de Minnie o de otros estilos que el cliente desee, nosotros los elaboramos. Aparte de ropita para bebés, ¿qué otros productos elabora Legados de la Abuela? Legados de la Abuela, como por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos un camino de mesa navideño, que en estas temporadas, pues, es muy bonito decorar nuestro hogar, ¿verdad?, para que se sienta un ambiente ameno y bonito, amoroso para nuestros familiares. Elaboramos también lo que es para licuadora, botellón, para el juego de baño, para decorar nuestra casa. Tenemos incluso, bueno, estamos viendo ahí en pantalla, ¿verdad?, cada uno de los productos o algunos de los productos, mejor dicho, que elabora Legados de la Abuela, como por ejemplo las coronas, que en esta temporada, pues, se da mucho para ponerlas en las puertas, de repente, ¿verdad?, en la punta de lo que es el pino o el árbol navideño, y en cualquier otro lugar de la casa, ¿verdad?, como ventanas también. Estoy viendo que los zapatitos pueden ser de todos los colores y estaba viendo también que pueden ser de cualquier personaje que le pidan a usted. Sí, exactamente. Los zapatitos pueden ser de cualquier estilo y de cualquier edad del bebé. Como le digo, ¿verdad?, nuestros clientes nos mandan lo que ellos deseen personalizar y nosotros se lo hacemos al color y talla que el cliente desee. Excelente. Michelle, ¿cómo podemos encontrarla a usted? ¿Dónde la podemos encontrar si en todo caso, pues, alguien desea obtener alguno de sus productos? Bueno, nosotros estamos en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram, como Legados de la Abuela, y por WhatsApp al 9897-4404 les estaremos atendiendo. Mi nombre es Michelle Jacqueline Gómez y, pues, estamos aptos y esperando, ¿verdad?, que nuestros clientes, pues, nos escriban para sus pedidos. Michelle, ayer yo subí algunas de sus fotografías, ¿verdad?, para que la gente, pues, se animara, ¿verdad?, a pedir, y me preguntaban que si tiene algún límite de edad o puede ser también alguien, por ejemplo, mayor, que le pida alguna prenda, si usted la puede realizar. Sí, bueno, Legados de la Abuela, más que todo, se trabaja para bebés. Ya lo que es ya adulto, ya no solo bebés, solo bebés hasta un año, de cero meses a un año, ya de dama o adulto no. Bueno, y lo que es para el hogar, para el hogar y para bebés. Excelente, bueno, miren ustedes qué cosa más linda esto, esta miniatura, ¿esto es para un bebé de cuántos meses? Bebé de cero a tres meses. Un bebé de cero a tres meses, qué lindo que está esto, tenemos estos gorritos también, ¿qué le parece a usted? Mira esta combinación, ¿qué le parece? Para todas las que nos ven en casa y que seguramente tienen a su bebé ahí, que no saben qué prendas comprarles, ¿verdad? ¿Qué estreno comprarles? Pues ahí está, ya Legados de la Abuela listos para esperar sus pedidos. Y también, otra pregunta, ¿en cuánto tiempo le has entregado el producto al cliente? Bueno, en realidad nosotros trabajamos rápido, pero se les sugiere a nuestros clientes que nos escriban una semana antes de anticipación para poder tener listo su pedido. A ver, a ver, miren, ahora vamos a hacer acercamiento a estos dos vestidos hermosos, ¿esto también es para una...? De cero a tres meses. De cero a tres meses. Aquí está, ¿qué le parece a usted? Para sesión de fotos estamos disponibles, ¿verdad? Porque se miran hermosos, bueno, ahí podíamos apreciar a uno de los bebés con los trajecitos de Santi, se miran hermosos, hermosos, en las sesiones de fotos. Es correcto, ahí estábamos viendo en pantalla algunos de los modelos que han servido, ¿verdad? Como imagen para Legados de la Abuela. Ya usted lo ve aquí, caminos de mesa, coronas, gorros, tenemos este trajecito también hermoso. De Mickey. También para botellones de agua, ¿verdad? Sí, para botellón, licuadora, chimbo de gas, para el microondas, para el baño. Excelente. Ahí está todo el producto, más todo lo que usted vio en pantalla. Legados de la Abuela, pues tiene sus puertas abiertas para que usted haga sus pedidos. Michelle, ¿podemos repetir las redes sociales y números de teléfono? Sí, en Facebook e Instagram como Legados de la Abuela y en WhatsApp es 98974404. Buenísimo, ahí está. ¿Qué le parece a usted? Yo le hago la cordial invitación para que usted llame desde ya al número que está apareciendo en pantalla y también a las redes sociales para que usted haga sus pedidos para sus bebés. O sea, yo no tengo hijos, ¿verdad? Yo no tengo niñas, pero este seguramente que le va a quedar precioso a su nena de cero a tres meses y qué mejor que obtenerlo de una emprendedora que de raíz ha aprendido, ¿verdad? De su abuela a hacer crochet, de estas excelentes y hermosas prendas de crochet para cada uno de nosotros. ¿Envía a nivel internacional también? Por el momento solo aquí en Honduras. Pero pronto, pronto. Pronto, primeramente Dios que sí. Excelente. Bueno, esto es Legados de la Abuela. Gracias, Michelle, por haber aceptado la invitación. Este es Legados de la Abuela. Nos vamos con Roby, que nos tiene un poco más que contarnos.